...más de este programa polémica al otro lado del puente, saludamos a mi compañero y amigo licenciado Francisco Camarillo del sur oeste de Guanajuato, ¿cómo está mi amigo? Bien mi maestro. También a mi compañero y amigo Luis Aguilar Rechino y tenemos invitado de lujo al doctor Juan José García López, presidente municipal de PENCO, por lo cual agradecemos muchísimo doctor, bienvenido a esta casa y por cuestión del ambiente que el amable traductorio nos escuche, nos permitimos quitarnos el propio boque, yo creo que vamos a pedirle al doctor Juan José que también haga lo mismo que... Por cuestión de cerrar, ¿qué más que el amable? Sí, bienvenido doctor y muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Igualmente gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de platicar con ustedes y con su auditor, así de que a todos ustedes, el auditorio, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad que me dan de llegar a sus lugares de trabajo, a sus hogares. Gracias. Octubre del año del 2015, 10 de octubre para ser precisos. Arriba a la presidencia municipal de PENCO, el ciudadano doctor Juan José García López. Esto fue, amigas y amigos, en una primera etapa de ese gobierno, de ese gobierno que fue sucesivo de continuidad y que se prolonga hasta el día 9 de octubre del año del 2021. Seis años en los que el rostro de Pénjamo ha sufrido transformaciones. Seis años en los que las y los penjamenses hemos visto, en muchos casos, en la mayoría de los casos, ver transcurrir un gobierno de puertas abiertas, ver el ejercicio de un gobierno que se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de las y los penjamenses. Y desde luego, este gobierno, pues no es monedita de oro, amigas y amigos, y así como recibe el reconocimiento de muchísima gente, pues también no falta quien diga, es que aquí no hizo, allá no hizo, acá faltó y por acá también, acá quedó mal. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de muchísimas, muchísimas comunidades rurales, 757 comunidades rurales que conforman el municipio de Pénjamo, pero que en muchas de ellas se ve, se siente la mano del doctor Juan José García López. Doctor, satisfecho con su trabajo. Contento, muy contento y muy agradecido por la ciudadanía. Un día despedí la oportunidad de ser diputado, me la dieron en el 2012 y tuve la oportunidad de ser diputado de la 62 legislatura y en el 2015 les pido la oportunidad para ser presidente y bueno, pues soy el primer presidente que logra una reelección, el primer presidente con un periodo de seis años al frente de la administración y eso, primero, muy agradecido, porque el día de hoy tengo amigos, tengo conocidos en todas las comunidades y en todas las colonias puedo llegar con confianza a platicar con ellos y me siento muy agradecido por la amistad que me han brindado más que otra cosa, muy agradecido, muy contento y no, no puedo decir que satisfecho porque sabemos que nos falta mucho por hacer y sabemos que todavía queda mucho pendiente, pero les digo yo que el municipio es algo vivo, como es nuestra familia y nunca tenemos cubiertas las necesidades al 100% y ejemplos lo tenemos, hacemos una calle pero nos falta el agua potable pero nos falta la carretera de acceso y siempre va a haber necesidades porque nunca vamos a tener los recursos suficientes económicos. Hoy, gracias a la participación de algunos ciudadanos, podemos, vamos, transformamos comunidades completitas y yo los pudiera invitar a algunas comunidades, por ejemplo, la Jamajo, una de esas comunidades están metidas en la sierra de Pénjamo, una comunidad con una, este, vamos, muy marginada, con una marginación muy alta, cuando los invitamos y les dijimos vamos a hacer una obra por cooperación, dijeron cuándo, no lo pensaron, eh, y el día de hoy está completamente transformada esa comunidad y así como esta, tenemos la hormita de Aceves que quedó completamente transformada y San Marcos quiere decir en la herradura, no, como nosotros pusimos el material, ellos pusieron la mano de obra y el trabajo, casi el 50% es de lo que vale la inversión, la cruzó la comunidad y esas comunidades y así como estas, les aseguro que hay como 30 comunidades que se transformaron donde participaron. Tuvimos que crear esto porque desde, yo me tocó vivir la administración con Peña Nieto y había mucho más recursos para una presidencia, como también la mayoría de los ciudadanos, tenían más dinero en su bolsa, eh, había menos pobreza, a pesar de lo que le señalen a Peña Nieto, eh, porque las organizaciones, y hay algunas organizaciones que me bajaban recursos, y puedo decir las comunidades, donde la mitad de la comunidad, guandarillo, la mitad, se pavimentó con lo que bajó una organización y la otra mitad, con recursos de presidencia y la comunidad quedó completamente transformada, no, y las organizaciones que se bajaban, bajaban recursos, los diputados bajaban recursos, uno iba a la comisión de presupuesto, ingresaba presupuestos y se consiguían recursos, lo gestionaba uno, uno iba directamente a Hacienda y consiguía un recurso extraordinario, eso hacía que cuando el presupuesto lo cerrábamos al final, lo cerrábamos dos, tres veces a la alza, eh, hoy desde que llega nuestro presidente de la república, Andrés Manuel, bueno, pues ustedes vieron cómo se acaba no hay más que únicamente el peso que nos corresponde a cada uno de los municipios, y ni un recurso extra, eh, no hay recurso extraordinario, y vamos a ver aquí en el municipio, hablamos que dejaron de llegar más de 500 millones de pesos, que llegaban, por ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, cuántas de ustedes, mujeres, señoras, que recibían Prospera, esos 160 millones de pesos que cada año se entregaban de Prospera en el municipio de Vengamo, beneficiaban hasta el que vendía la fruta aquí en el jardín, eh, en ese tiempo que estaba la entrega de Prospera, las tiendas vendían desde el gasito, el refresco, el agua potable, vendían la ropa, las farmacias, el medicamento, y la persona de la fruta en lugar de vender 20 bolsas que vende ahorita vendía 50, y así como ese vuelco, pues tenemos el vicio de la agrícola, tenemos el, este, el pro campo, tenemos, ahí se dejaron de recibir 500 millones de pesos, y eso, claro que lo reciente el municipio, eh, y hemos visto como la pobreza ha ido aumentando y aumentando, y esto lo hago la comparación, porque también en las presidencias nos falta el recurso, pues para atender a las necesidades, y yo sé que ese es el compromiso, y más que nada, por ejemplo, donde hemos invertido una gran cantidad de dinero en seguridad pública, somos el municipio que tiene más elementos de seguridad pública, más policías, por cada mil habitantes, pero además, los mejor capacitados, los mejor equipados, y los mejor pagados, eh, y eso es un esfuerzo, pues para dar la seguridad, que es lo que más nos reclamar, y estoy de acuerdo, eh, que todavía falta mucho por avanzar, eh, en seguridad, pero hemos mejorado, hemos mejorado, tenemos mayor presencia y mayor control de todo el municipio, pero también tratamos de no descuidar, por ejemplo, este, fuimos el municipio que más invirtió, en jóvenes, hay un programa, donde había el intercambio, para que los jóvenes de media superior, pudieran ir a otro país, el primer día que lo mandamos a Estados Unidos, después llega Trump, y ya, como él nos quería a los mexicanos, les dijimos, vamos a mandar a nuestros jóvenes a Canadá, mejor que gasten en Canadá, y que conozcan Canadá, y yo he encontrado, jovencitas de comunidades rurales, que si no hubieran sido por este tipo de programas, nunca hubieran salido del país, y hoy tuvieron la oportunidad de salir del país, de ver, otros países, y hoy, tienen ese anhelo de superación, aunque nuestro presidente de la república dice que no serían mexicanas, por ser, por adicionar, o por tener ese anhelo de superación, pero todos esos jóvenes que nosotros mandamos, por lo menos, mandábamos 30 cada año, 34 jóvenes cada año, cada año estos viajes, oye, es gente, jóvenes, inquietos, que quieren y desean, y un día se van a superar, aunque el presidente de la república no quiera, ellos se van a superar, pero también en becas, si lo hablamos por cada mil habitantes, fuimos el municipio que más invirtió en educación, becas de sexto año a secundaria, buscábamos que aumentaran el grado de escolaridad de nuestros jóvenes, porque ahí es donde tenemos el grave problema, y en infraestructura, tratamos de entrar a todas las comunidades, algunos son ampliación de red eléctrico, otros de agua potable, otros de ampliación de drenaje, algunas de la carretera de acceso, algunas de la calle pavimentada, pero tratamos de llegar, en algunos llegamos con los baños, con las casas, vamos, en seis años construimos cerca de 600 casas completas, y más cerca de 1.000 cuartos dormitorios, que están ahí, ahí están, son 600 familias, que hoy tienen una casa, un techo digno donde vivir, ¿verdad?, pero pues no es suficiente, todo esto a pesar de las calles que hicimos, puedo mencionar, así como mencionaba, comunidades que se transformaron, claro, con la participación que ellos dijeron, entramos a ese gran compromiso para hacer que el dinero brindiera, por eso es que me escribí, vamos, un comentario con otro, como no tenemos el suficiente recurso, en los tres años, 2018 o 2021, tenemos solo una tercera parte del recurso que teníamos, bueno, pues tratamos de hacer más con menos, y es como entramos en los programas de obra por comparación, pero hay un programa, es decirte un programa que yo siempre he hablado de él, 10.000 termos solares, 10.000 familias que dejaron de consumir gas LP para calentar el agua para bañarse, y sabemos que esas 10.000 familias, hablamos de salud, porque tienen el agua caliente, agua caliente que les da salud para bañarse, hablamos de la comodidad, pero sobre todo el gasto, dejar de gastar 500, 600 pesos cada mes, miren, a lo mejor ya sirvió para comprar la medicina de la presión alta de la diabetes, o comprarle los zapatos al hijo ahorita, que todos sentimos esa falta de dinero a todos los niveles, bueno, pues para algo nos sirvió, yo siempre he hablado de ese programa. Pues, perfecto, ya se los veo, déjenme decirles, voy a adicionar, voy a adicionar un poquito ya completo, por donde ha pasado también el doctor Juan José García López, déjenme decirles por allá, en la Administración Pública Municipal, 2000-2003, fue el regidor del Honorable Ayuntamiento, Fue la primera administración emanada del Partido Acción Nacional, que gobernó el municipio de Péjano, y en esa ocasión, Juan José García López adquirió una experiencia tremenda en la cuestión de la participación como parte integrante del cabildo, y ello le permite que en el 2015, al arribar a la presidencia municipal, pueda lograr una cuatrugancia integral y sustentable con todas las fuerzas políticas que se integran al cabildo municipal. En este 2018-2021, el Ayuntamiento, conformado por diferentes corrientes políticas, se suman y respaldan por completo el trabajo que realiza el alcalde municipal. ¿Por qué? Porque presenta proyectos, presenta planes, que en un momento dado, convencen al resto de los integrantes del Ayuntamiento a respaldar esas acciones que presenta Juan José García López. Y ello ha permitido, amigas y amigos, tener pues un Honorable Ayuntamiento presidido por el doctor, que ha trabajado de una manera fuerte y sustentable por el municipio de Péjano. Adelante. Sí. Bueno, pues tenemos a nuestro invitado de lujo. Ustedes nos lo habían solicitado que acudiera aquí. Y agradecemos su presencia del doctor Juan José García López, presidente municipal de Péjano, Guanajuato. Y dos preguntas a lo que nos ha comentado el presidente municipal en un tema de todos conocidos y que es la seguridad pública en donde él nos decía cuánto se ha avanzado y cuánto se ha tenido. La primera pregunta es, del 2015 cuando ingresó como su primer periodo como presidente municipal, ¿cuál es el sueldo que ganaba un policía para que la gente del directorio lo tenga y lo considere? Y ahorita en 2021 a este día de hoy, 9 de septiembre, si no estamos mal en rondos del 2021, ¿cuánto es lo que percibe un elemento policíaco? Y la otra, hay unas gráficas que publicamos, que están en todos nuestros medios de comunicación, para si ustedes las quieren checar, donde se han bajado los índices delictivos, pese a quien le pese, dígase lo que se diga, aun cuando la presidencia municipal solamente es preventiva, los otros hechos que cubrimos los tres medios de comunicación que son aquí presentes, pues son de otra índice de los cómicos para debilitar también esa responsabilidad, que nos haga el comentario en base a la seguridad pública y decirlo muy claro, doctor, hemos notado en estos seis años que su gobierno, no sé de un gobierno represor, porque hemos visto manifestaciones de comerciantes, de transportistas, de campesinos, de la gente que tiene sus personas desaparecidas, y jamás hemos visto que tome una acción que el gobierno municipal, depende de lo que usted encabeza, en represión a la manifestación aquí afuera de la presidencia municipal, o en el jardín de la María Gallaga, en algunos de los otros lugares donde tradicionalmente, pues se hacen estas marchas y estas situaciones. Las tres preguntas, doctora Adelante. Se han manifestado también las organizaciones, ¿se acuerdan? Sí, sí. Hubo organizaciones que se manifestaron, amas de casa que se manifestaron porque robaban la escuela, y fue cuando decidimos, en lugar de que ellos vengan a la presidencia, pues vámonos a las colonias, y es como decidimos hacer los comités de participación ciudadana, y todas las tardes andábamos en las colonias y en las comunidades antes de la pandemia, y llega la pandemia y nos obliga a sentarnos aquí. El sueldo de los elementos de seguridad pública se duplicó en un 100%, actualmente ganan un poco más de 24 mil netos, 24 mil con impuestos es el que menos gana, y quiere decir que gana bruto 24 mil, un poquito más de 24 mil, neto está en los 20 mil pesos, es, vamos, el de menor sueldo, y hay quien gana hasta 30 mil pesos, ustedes saben que ahí hay grados, y hay quien gana hasta 30 mil pesos mensuales, entonces es un sueldo, este, vamos, como si fuera de un profesionista, porque queremos precisamente la profesionalización de nuestros elementos de seguridad pública, y para que ellos nos puedan dedicar su tiempo a darnos lo que más queremos, la seguridad, ellos tienen que dejarle sueldo en su casa, el techo donde vivir, el alimento para su familia, y la ropa para su familia, el vestir, bueno, eso solo lo da el dinero, ¿no? Por eso es que tenemos que resolverles a ellos esas necesidades para que ellos vengan, y tenemos hoy con orgullo les digo, una policía comprometida, donde efectivamente es una policía preventiva, pero hemos visto que cuando han tenido necesidad de enfrentar, ellos, este, entran, ¿sí? Es una policía comprometida muy distinta a muchas de otros municipios, entonces, les aumentamos el 100% de los ingresos económicos, y triplicamos, tres veces más que el número de elementos, así fue en seguridad pública, así es, tres veces, hay tres veces más número de elementos, y tienen el 100% lo que nos hace que sean los elementos de seguridad mejor pagados de todo el Estado, y lo que nos hace que seamos los que tengamos más número de elementos por cada mil, pero además, fuimos el primer municipio que tuvo en su seguridad pública propio del municipio, el primer vehículo táctico blindado, porque las únicas tácticas blindadas que había en el Estado eran de las fuerzas del Estado, no eran del municipio, somos el primer municipio, y después de nosotros, los otros municipios adquieren y adquirieron el mismo modelo que adquirimos nosotros, nosotros, precisamente, porque fuimos los que abrimos esa brecha. La pampa negra. La pampa negra. La otra pregunta. Sí, era de los índices delictivos de una rafrafica de centro, y también a nivel de... Bueno, pues hemos disminuido en los índices de muertes violentas, seguimos ahí disminuidos, donde hemos disminuido el robo a casa habitación, robo a trascuente, robo a vehículo, mantenemos un índice todavía de robo a transporte, porque, pues en la carretera federal, tenemos todos esos kilómetros de carretera federal, y yo siempre lo he dicho, y lo digo aquí en el programa, ¿no? Este... y todos los actores aquí en el municipio lo hemos visto, ¿no? Que me digan qué tan frecuente ven a un elemento de la Guardia Nacional de Caminos, miren, de aquí a Abasoro, rara vez lo encontramos, y de aquí a Santana, rara vez los encontramos. Entonces, ustedes estarán de acuerdo que es una zona federal, pero nos cuenta nosotros al municipio lo que sucede en esa zona federal, pues es que ahí traemos un problema y ahí, ¿no? Hace poco ustedes lo vieron, se robaron una notriza, ¿con cuántas toyotas? Diez, y bueno, fueron diez vehículos en un solo día, y eso le dispara el índice de robo a vehículos, sí, pero se lo robaron la carretera federal, y debe haber una Guardia Nacional de Caminos que atendiera, pero bueno, entendemos que está en el municipio y le entramos también a esa responsabilidad. Entonces, sí hemos disminuido en un gran número de delitos, pero aún así, estoy consciente que nos falta mucho por hacer, nunca es suficiente lo que hacemos, siempre tenemos que seguirnos esforzando y trabajando para hacer más. En cuanto a usted menciona, en la carretera Santana, en otro lado, es la carretera 47, y es una carretera federal, cuando hay algún accidente, cuando hay un accidente o incidentes, cuando aparece por ahí, pero no aparece nadie. Y es la carretera federal número 47. Esa es la zona, ahí jamás hay nadie. Y si se aparece, es para interferir, y ahora sí obstaculizar la labor de los medios. Y vaya a correr. No hay ningún sitio. Bueno, 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 ¿por qué se hicieron ahí? ¿Por qué no ha habido manifestaciones? Porque nos fuimos a las colonias, tú recordarás, al principio empezó a haber manifestaciones, ya casi se los quiso hacer diario la manifestación, y dijimos, vámonos a las colonias, que no vengan ellos, vamos allá. Y de esa manera, logramos organizar a la ciudadanía. Ustedes vieron que precisamente en ese tiempo que andábamos en la colonia, aparecieron las donas, vecino vigilante, aparecieron todos, estábamos de acuerdo, participábamos. Se organizaron las colonias, y hubo colonias que en el trabajo conjunto de los vecinos de la colonia, tanto como con seguridad pública, logramos erradicar al 100% los delitos de robo a casa habitación. No fuimos nosotros solo seguridad pública, ¿eh? fue, este, porque se quedaba ahí la caseta móvil, y en la madrugada, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, salían los elementos de seguridad con un grupo de vecinos, pues a recorrer la colonia. Entonces, todos juntos, es como vamos a lograr, eso es lo que yo creo, este, y siempre lo he puesto de ejemplo, a colonias que erradicamos al 100% o esos delitos de robo a casa habitacional, yo les voy a decir, la primera que se organizó y la primera que logramos erradicar todos, colonia magisterial. Esa fue la primera colonia que siempre, mucho tiempo, la he puesto de ejemplo, invitaba a los demás vecinos que nos organizaron, a organizáramos como si organizaron ellos. Y de ahí, fuimos avanzando a más colonias, más colonias, más colonias, y llega la pandemia, ya no podemos seguir trabajando igual, y nos aparece un poquito ese tipo de delitos. Pero caíamos completamente erradicado el tipo de delitos. En cuanto a la cuestión del convencio, doctor, ahí también ha habido algo de robo a comercio, es una parte que también tenemos que igual continuar trabajando al robo a comercio, al transporte, al tren suelteño. Luis, estamos, 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 estamos. Sí, es cierto, o sea, sí, nos responde a todo lo que está mencionando. No, aquí, es que eso fue, este, la principal, este, ese fue el principal logro del doctor que logró la colaboración de la ciudadanía para lograr un esfuerzo en conjunto y se vieron resultados. Nada más que estaba viendo esto, Juan Ferber, de que en el tema de, o sea, de educación, pues va a ser un logro que se va a ver hasta, este, más adelante en el tema de los jóvenes. En el tema de seguridad, sí se logró estabilizar, el que ya no hubiera robo a casa de habitación. Y en el tema de obras, pues, ¿no le paró, doctor, ahí tuvieron la misión de comprar maquinaria y seguir trabajando? Sí, seguimos trabajando con el apoyo. Fíjate que realmente maquinaria compramos poca, se compró tres, cuatro máquinas, la mayor, las otras maquinarias de estos camiones fueron donados, unos por gobierno del Estado, otros en comodato, y nunca compramos ni un solo vehículo, ahora sí, que sin decirlo, miren, aplicamos la austeridad, el secretario del Ayuntamiento, los tres secretarios que hubo en ese tiempo, que hubo un secretario, luego, un secretario que terminó la otra administración, y el secretario actual, ninguno tuvo, todos usaron sus vehículos propios para su, para ir y venir y hacer su trabajo, porque no se compró ningún vehículo, incluso, bueno, pues, ni yo, no yo usé la camioneta que se había comprado desde la administración, en el 2011 se compró, se adquirió esa camioneta, desde el 2011 que se adquirió ese vehículo para presidencia, bueno, pues, lo hemos usado prácticamente, ahora tiene 10 años, es un vehículo atrasado, funciona muy bien, pero, pues, a lo mejor sí ya, porque las 10 años hay necesidad que se adquieran, que los nuevos se adquirieron, pues, ¿verdad? Fíjense ustedes también, amigas, amigos, que durante este gobierno de continuidad, durante los seis años, se manejó una estupenda relación entre el gobierno municipal, gobierno del estado, y, en ocasiones, con el federal. Prueba de ello, una obra, amigas, amigos, que marca definitivamente también a la administración del doctor Juan José García López. Me refiero a la planta tratadora de aguas residuales. Esta planta, primero ya era una obligación a hacerlo por las sanciones, las multas que teníamos como municipio en la Comisión Nacional del Agua por tirar aguas no tratadas. Entonces las multas eran muy caras, muchos millones de pesos. ¿Y cuál fue ahí el convenio? Construir la planta y no pagues las multas. ¿Y cómo se construye esa planta? En tres inversiones. El gobierno federal puso 60 millones de pesos, gobierno del estado 20 millones y el municipio 20 millones. Y fíjate bien, esa planta debe ser, primero, un orgullo para la administración y para todos los penjamineses, ¿eh? Porque tratamos fácil el 94, 95% de las aguas residuales de la cabecera municipal, pero además, porque de todas, si alguien se pusiera a investigar y revisara de las plantas que se construyeron en esa época, se construyó esta, es la única que está operando. Las demás se construyeron con levantes blancos y está ahí sin operación. Hoy la misma Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua se sorprenden y nos reconocen cómo la mantuvimos en operación y se mantiene, se mantiene en operación esa planta. Cuando se construyó esta planta, se construyeron otras en el estado, y ahí lo dejo para el que no me lo crea, investiguele un poquito y que vean cuántas operan como la operada de nosotros, la de Pecao. Luis. Y también la presidencia que nos quitó el vaso de ver. El vaso de ver nosotras. Bueno, ese era un reclamo exigente. Yo mismo lo vivía en mi casa. Yo creo que la mayoría de ellos saben dónde vivo. Y ahí salía a veces a la hora de la comida, a la una, dos, tres de la tarde, iría para acá de calor y llegaba el aroma también. Yo vivo ahí en Fraccionamiento Bellavista, todos saben dónde vivo. Y hasta allá no llegaba el aroma de esa planta. Ahora, me imagino, todas las colonias que estaban más cerca que yo, pues eran mucho más fuertes. Esa, hoy, ¿qué iniciamos? Primero, arrancamos el tiradero nuevo. Desafortunadamente, ni el recurso nos alcanzó para, en primera etapa, cerrar ese tiradero y todavía de manera que la destina, ocasionalmente, en la madrugada, va gente y tira basura, o por no ir a tirar al otro relleno, andan tirando por ahí en caminos, en algunos lugares. Hemos visto que han surgido y cuando se detecta, se le invita a la persona que vaya y que lleve los desechos allá, al nuevo relleno donde ya se le está dando, ahora sí, un manejo, pues, adecuado a la basura, ¿verdad? Y además que es un relleno que tiene proyectado una vida, por lo menos así está, como la red de tratamiento, ¿no? Por lo menos unos 20 años no se va a haber saturado ese relleno. Ya ven que otros rellenos aquí cerquita ya se saturaron, no, es decir, es un relleno que va a durar más de 20 años. Muy bien, muy entusiasta. Sobre todo, comentar y decir en cuanto al relleno. Ahí le encargamos, ahí tenemos una queca que fue de comentario en un programa anterior, donde andan tirando las vacas, pues, para que se vean que también no andan llevando las vacas, llévanlas al nuevo relleno sanitario. Claro que sí, los invitamos a todos y cuando alguien vea a una persona, pues, que nos haga llegar el nombre de la persona, el nombre de la empresa, para que de alguna manera hacerle la invitación, pues, para que acuda al relleno a llevar allá las vacas. Desde que yo era un niño, doctor, recuerdo que en la escuela los sacaban por ahí a plantar arbolitos. Fui creciendo en la misma situación. En la prepa todavía, ahora llevándolos a las campañas de plantación de arbolitos, ya junto, vienen administraciones, administraciones van y la misma temática. En la temporada adecuada vamos a plantar arbolitos, pero ¿qué pasa? Se olvidan a ratito de alimentarlos, de hacerlos crecer. Y yo les celebro y les aplaudo al doctor Juan José García López ese gran proyecto que tuvo del Parque Lineal y su árbol de la... conjuntamente con el grupo comunitario de la UD de tu paisa. Santa La Prieta Centeno y que hoy es un auténtico, y podría decir, el único pulmón verde sustentable en el municipio y en la ciudad de Pérez. Bueno, doctor, felicidades por esa polémica. Yo creo que el mejor ejemplo de esas forestaciones fracasadas, recordarán, hubo un presidente de la República, Felipe Calderón, que vino a la sierra a plantar árboles. Y si hoy vamos y vemos, no hay un solo árbol, todo se secado. Y hasta un presidente de la República vino aquí a ponerse el ejemplo de cómo plantar, pero no los cuidamos. Y ese es el ejemplo claro de esos fracasos. Hoy, nosotros durante la administración teníamos la meta muy clara, por lo menos teníamos que cada año tener 10 mil plantas, ir forestando con 10 mil árbolitos cada año, e ir viendo que fueran adopciones del árbol, que lo fueran cuidando. Tenemos lugares que se han cuidado mucho la reforestación. Y el caso, por ejemplo, de lo que es la carretera del boulevard que va a la estación Benjamín, yo creo que ahí, mira, y lo debemos reconocer, el trabajo es de ella, de la señora Santeno, es de ella, es el verdadero trabajo de la dieta. Yo creo que hay que reconocerle esa dedicación que ha tenido. Desafortunadamente, los mismos vecinos de la gente de la carretera quisieran desforestar todo para cruzar por el carro y usar de estacionamiento ese lugar y todos quisieran y no ven la importancia. Yo creo que ella, su familia, el grupo de ayuda mutua, han trabajado mucho y debemos de reconocerles a ellos ese gran trabajo porque todavía no está todavía lo bonito que lo vamos a ver ese lugar. Está ya muy bonito, pero realmente, en pocos años, eso va a estar increíble, hermoso, único. Pues yo los invito a todos a que cuidemos ese lugar, que apoyemos a la gente que trabaja, que le ha dedicado mucho tiempo. Y como la apoyamos, pues no destruyendo y no tirando basura y ayudándoles a cuidar un poco, ¿no? Porque ellas lo hacen de vocación y de corazón y ese es su gusto de toda esa familia cuidar esa hermosa. Pues no podemos dejar de pasar y de lado situaciones que han ocurrido y a hechos que van a ser históricos y que ya algunos de ellos son. Como fue la manifestación cuando el alcalde que tenemos aquí presente, de Péngamo, el doctor Juan José García Rópez, fue y acudió allá a la Ciudad de México y le tiraron el gas. Eso fue muy comentado, fue polémico y luego después vino el presidente de la República aquí a Péngamo a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional y ahí el presidente de la República, ustedes fueron testigos a través de nuestros medios de comunicación, el presidente de la República lo felicita y le, ahora sí que como comentaron por ahí en una entrevista que le hicimos, ahora sí que le echéis cienso, el presidente de la República. Entonces, contrastes totales y queremos que de voz de usted nos diga cómo fue el primero de los hechos, cómo lo vivió en su persona el doctor Juan José García Rópez, alcalde de Péngamo y después el otro cebollazo que le había hecho. Yo creo que es el momento que se vive ahí, fuimos convocados los presidentes de la República de oposición, fuimos convocados por nuestros partidos, un día antes nos reunimos en distintos lugares cada quien en sus lugares y se acordó que otro día pues íbamos a manifestarnos nos reuníamos en el Zócalo, íbamos a manifestar y queríamos que atendiera a una comisión y entregarle pues una petición al presidente. Primero, ni llegamos todos los que íbamos a ir porque como siempre pasa acordamos que todos vamos pero ya a la hora de llegar pues no llegamos todos los que llevamos a ir y llegamos todavía a esta oscura la mañana y nos cierran la puerta y nos empujan y nos orían ahí. Y bueno, ya que nos iban a atender y ya nos retiran y nos atienden pero medio nos atienden y luego como pues no salen con la respuesta de si nos permitían que una comisión pasara, desde luego, o no permitían pues ya decidimos acercarnos a la puerta mariana y bueno, pues a lo mejor se nos hizo fácil tocar ahí fuerte la puerta mariana y en ese momento la puerta no está pegada como está la presidencia completamente al muro, ¿no? Tiene una apertura ahí y desde ahí pues arroman un gran espimógeno, ¿no? Y hay algunas presidentas que las bañaron por completo su cara, una de ellas fue la desgobernadora, pues le bañan la cara pero la bañan y le bañan la cara completamente, realmente yo nada más me inhalo un poquito el gas, ¿no? Y sientes que te pica, que te arde la cara sientes, pero hubo a quien siga, hubo principalmente las presidentes estaban, pero realmente ya no se estaba tocando la puerta ni nada simplemente estaban ellas paradas, les van a la puerta, sacan, les rocian el gas y nos rocian pues a todos ahí por los lados, el chiste es que este, pues es lo que hace que a uno a lo mejor se le hace fácil hablar y decir y tomar la respuesta y decirle presidente, pero bueno, pues este, yo creo que es algo que se hace una reacción y ya después, bueno, ya todos, ya más tarde, pues todos acudimos a lavarnos la cara para quitarnos el gas de la cara, quitarnos el ardor, porque si no te lo lavas te das cuenta que te echan chino en la cara, entonces te arde y te arde y te arde y te va quemando hasta ahí, entre comezón y escosor y pica y todo, bueno, ya te vas, te lavas la cara y este, mucha agua y jabón y se te quita también y no es algo que digas tú, ay, me dura mucho, el agua y el jabón te quitan la molestia en un rato y con la misma camisa pues ya te secas la cara y listo y a seguir ahí en la manifestación pero ya no, ya no tan pegaditos ahí, ya nos retiramos y cuando viene el presidente de la república, este, yo creo que a él le hacen saber igual, que hemos invertido como municipio en seguridad pública y también, miren, le debo reconocer esa cooperación que hemos tenido con la Guardia Nacional yo, aquí en el municipio ustedes lo habrán visto, yo creo que muchos ciudadanos lo han visto como andamos juntos en operativo seguridad pública con Guardia Nacional como con el ejército, nosotros hemos sentido ese gran apoyo y se ha hecho equipo con la Guardia Nacional, distinto a otros municipios donde no se han podido coordinar y trabajar en equipo, yo creo que como ya trabajábamos en coordinación en equipo tanto con la Guardia Nacional como con el ejército mexicano, bueno, le hacen el comentario al presidente de que si había una buena coordinación, se hacía ese equipo y que se invirtía en el municipio y que nuestros elementos de seguridad pública eran confiables para la Guardia Nacional y para el ejército bueno, pues yo creo que después de ese comentario es cuando él dice, bueno, pues está haciendo las cosas bien ¿verdad? doctor, muy bien doctor Luis Raúl, maestro, permítame a ustedes dos, agarrar al doctor, écharse a los millones porque están dando lata también a ver, ayala doctor, hay algo que están diciendo en el año además tenemos que buscarlos de la gente que Pérdamo, que Pérdamo parece Vietnam o una ciudad de Alemania por los machistas por los machistas que cuando arregla las calles A ver, hay algunas calles que las vemos, vamos, como hay carreteras, como hay caminos que por este año ha sido muy lluvioso, ha sido excepcional en agua y vemos ahorita que traemos cerca de 2.000 hectáreas ya afectadas por el río Turbio y así como hay 2.000 hectáreas en el agua de cultivos, bueno, tenemos calles destrozadas por... el mismo, la misma cantidad de lluvias, vamos a decir, bacheamos, ustedes lo vieron, se deterioró todo, la bajada del puente a la estación, ahí antes de llegar a la glorieta Joaquín Pardalé, la bacheamos, ya se volvieron a hacer los baches, pues ahorita que nos está dando tiempo, también vamos a volver a bachear, nada más que no alcanzamos, están en el municipio, los que sean de allá del... de este... de aquel rumbo, ahorita andan tirando la carpeta, reparando una carretera que se acabó la de Coral de Santiago vamos, si alguien vive allá por Palo Verde, toda aquella zona van a ver que anda la maquinaria de presidencia rehabilitando una carretera nueva, después de esa sigue aquí cerquita la labor, que tengo que terminarla, porque ya tengo la carpeta, tengo todo y con maquinaria propia de presidencia para bajar los gastos, se van tirando la carpeta y se van encarpetando desafortunadamente, pues no alcanzamos a atender al mismo tiempo todas las carreteras es lo que les decía hace unos días, fue San Juanito Echeverría y bueno, ya la carretera este... no sirve y les propongo, no sé, hay que rastrear una parte de lo que le programamos para arreglarla pero, sí, cómo no, en cuanto terminemos esas dos carreteras que tenemos que terminar pues volteamos y regresamos y que da chance a la ayuda y también, que nos haga este tiempo como ahorita, precisamente no habíamos tirado la carpeta en esas carreteras porque la lluvia no nos dejaba ahorita que nos está dejando como son carreteras que traen una del kilómetro y otra más del kilómetro bueno, pues tenemos que aprovechar ahorita para tirar esa carpeta creo que ya le pararon como hasta las 9 de la noche hoy terminan este Corral de Santiago espero que la terminen hoy y volteamos a seguir en la otra a aprovechar ahorita que no llueve y claro que estamos yo sé que hay bachis en las calles y nada más que no alcanzamos al mismo tiempo a atenderlos todos y yo pienso también, amigas, amigos que en estos momentos también hay prioridades desafortunadamente por ahí la apertura de las compuertas de la presa de Solís por ahí en San Miguel de Allende vino a provocar un gran derrame al río Lerma y ahorita nuestros hermanos penjadenses de Santana Pacueco y nuestros hermanos piedadenses de la piedad de Cabalas de Michoacán están pasando las de Caín y siento que es una prioridad el brindarle apoyo el brindarle atención a aquellas personas y olvidarnos de un mugre bache que yo siempre lo he dicho valga la expresión sirven hasta para que los cafres del volante como camarillo le bajemos poquito a la velocidad de nuestros autos de nuestras camionetas pero sobre todo de nuestras motocicletas benditos baches caramba hay una situación muy puntual que siempre nos están diciendo los amables del auditorio que es una queja que ustedes ya conocen que tienen de diario que es los retenes en Santana y aquí sobre las motos las motocicletas siempre ha sido esa la queja la inconformidad pero también debemos recordar que las motocicletas bueno pues es un vehículo de motor debe de cumplir con un reglamento debe de traer una placa una tarjeta de circulación una licencia para motocicleta que no es la misma que de automovilista una licencia para la motocicleta y cubrir esa parte traer el casco por lo menos miren la primera causa de muertes aquí en Péngamo muertes en accidentes son en motocicletas y ahí están los doctores del hospital regional que nos desmientan eso es lo primero debemos de pensar que son milas las que estamos salvando si todos observamos el reglamento no había necesidad de infraccionar de sancionar a nadie entonces nada más es pedirle a los ciudadanos ayúdenos ustedes operen pues observando el reglamento vamos a sacar la placa la tarjeta de circulación tener la licencia usar el casco pues es lo que se hace en cualquier ciudad no estamos pidiendo nada extraordinario esa esa situación de la caja con los motociclistas hay pues un gran número de motos que ya no se que ya no la gente ya no la saca ya no no viene a ellos pero yo veo que hay una disposición por parte de la administración municipal de arreglar y de sacar a que se lleve su moto nuevamente pues para algunas veces no la sacan porque no pueden comprobar la propiedad hay que recordar que una vez que la moto es detenida hay que comprobar la propiedad de aquella motocicleta y si ustedes se fijan cuando vemos el reporte ustedes se dan cuenta ¿no? este robaron a la persona que iba a trabajar le voy a poner un ejemplo ¿no? algo que un domingo sucedió a las personas que iban a trabajar ahorrar la roban ¿en qué iban? a una motocicleta y la mayoría de los delitos que se cometen se cometen en motocicleta y la mayoría y por qué creen que compramos ese gran si se ha fijado que tenemos un gran número de motocicletas de seguridad pública bueno para poder tener la misma capacidad de desplazamiento que los delincuentes porque la mayoría de delitos se cometen en motocicleta por eso es que tenemos que insistir con los retenes de las motocicletas que todas las motocicletas este traigan sus documentos ustedes pueden ver incluso puedo pedir que les pasen la estadística ¿cuánta es el reporte de motocicletas robadas por mes? y ¿cuántas motocicletas se recuperan con el reporte de robo? bueno pues tiene que estar revisando las motocicletas y tiene razón un actor por ahí el consejo ciudadano penjamense inició una campaña de apoyo a todas aquellas personas que les quitaban su motocicleta que envanece por ahí del corralón pues yo creo que de cada diez de cada diez que acudieron una sola acreditaba la propiedad las demás porque la sacaron de crédito en el bodegón en eléctrico etcétera pero no pueden acreditar la propiedad porque aún no las terminan de pagar siquiera menos de sacarle las placas pero ello como imaginadamente lo dice la primera autoridad de Camense pues es responsabilidad de quien trae una motocicleta en esas situaciones así de sencillo luis doctor oye estuvieron dando mucha laca con el tema de cuando no había luz acá en el jardín y decían que era como abasolo pero nosotros sabemos que la administración siempre ha sido muy responsable en el tema de las finanzas pero ahí miren vamos a hablar del tema del derecho de alumbrado público el derecho de alumbrado público del municipio de Petraón hablamos de cerca de 15.000 luminarias que tenemos en la carretera municipal y todas las comunidades cuesta 3.200.000 3.500.000 varía en los meses el mes más caro 3.500.000 el mes más barato 3.200.000 ese derecho de alumbrado público lo pagamos entre los ciudadanos porque yo también en mi casa pago el derecho de alumbrado público y la presidencia municipal los ciudadanos todos entre todos hay meses que pagamos de 1.200.000 a 1.500.000 se ha anunciado el consumo porque es el porcentaje cuando aumenta el consumo en épocas de calor en épocas de diciembre bueno se recauda más de derecho de alumbrado público cuando baja el consumo en las casas disminuye el derecho de lo que se recauda solo se está recaudando 1.200.000 o 1.500.000 quiere decir que los otros 2.000.000 de pesos los tiene que pagar la presidencia municipal ¿sí? y el atraso no es tan grande miren si efectivamente yo tengo al frente de la presidencia pues hablamos que tengo 72 meses de 72 meses me atrasé en los últimos 10 meses pero es una deuda que siempre ha tenido la presidencia cuando yo llegué también la recibí con un atraso hice un convenio y lo fui pagando en meses nada más que hoy se pusieron muy exigentes este nos complicaron más el hacer el descuento pero entonces como eran los comentarios es que ahora el presidente quiere que los comerciantes paguemos la luz del jardín no, no es cierto este nos cortaron la luz del jardín como una presión nos cortaron la luz de la presidencia que estaba el recibo pagado una presión así para decir que el pueblo se le vaya encima y lo obligue al presidente a venir a correr a decir aquí está la dana comisión federal entonces yo ahí le pedía por eso le pedían a los ciudadanos hay que tener calma hay que tener prudencia estos quieren que ustedes a mi se me vengan me exijan para que yo vaya hay que hacer una negociación donde todos salgamos beneficiados pero hacerle saber al pueblo que la luz del alumbrado público no es nada barata que estamos haciendo ahorita andamos cambiando vamos a completar dos mil luminarias más en los seis años logramos bajar como cinco mil luminarias yo espero que con estas dos mil luminarias más que vamos a poner en lugar de tres millones y medio de derecha del alumbrado público como ya son leds y consumo menos energía y son servicios medidos pues de tres millones y medio pues me baje a tres millones del derecho del alumbrado público a dos ochocientos y el millón y medio que pone bueno pues ya nada más sería un millón trescientos lo que pondría el municipio ¿no? porque esa debe de ser la meta vamos a cambiar las quince mil luminarias a leds para que con lo que pagamos todos los ciudadanos pague la presidencia y queden esos dos millones pues para atender esas demandas el bache y la colección de basura y tener todas las luminarias prendidas y destinarlo a becas darle otro uso a ese dinero Presidente hay un tema que no queremos también dejar pasar y es la gran cantidad de obras que se han hecho en estos seis años en estos dos periodos no tenemos exactamente el dato pero han sido muchísimas no se comentaba el sencero Camarillo el sencero Camarillo el sencero Camarillo son cerca de ochocientas son cerca de ochocientas las comunidades las que se tiene el municipio yo creo que si las si usted nos da la cifra se alcanza una oportunidad les digo yo que son obras tan grandes que en algunas nosotros presidencia musical nos tocó por ejemplo le voy a poner este la carretera a tierras negras bueno alguien dice es que era recurso federal sí pero si nosotros municipios no liberamos el derecho de vía si nosotros no hacemos el trabajo no se puede invertir ese dinero entonces nosotros trabajamos para construir esa carretera que va a tierras negras nada más que hay quien trata de decir que no hicimos nada pero nosotros tuvimos que liberar el derecho de vía y cumplir con todos los requisitos para que se pudiera invertir la planta de tratamiento una obra de 100 millones de pesos que también cubrimos con todos los requisitos evitamos multas al municipio y el municipio entró con 20 millones de pesos ahí son plantas son obras muy grandes aquí en la cabecera municipal bueno pues la calle la calle Manuel Doblado yo creo que algunos a lo mejor la recordamos como estaría ahorita en este tiempo miren estaría así como dicen llena de cráteres y marches se puede decir cómo está esa carretera hoy es la única calle que tiene drenaje plurial y es una calle que nos da ese desarrollo esa imagen pero también tenemos otras calles yo les digo por ejemplo pero son calles grandes les digo calles por ejemplo la primera de mayo del tanque del agua hasta donde se acaba el cerro y al dar vuelta la San Diego miren era una colonia muy vulnerable aquí todos conocemos donde está la gente más vulnerable de los vulnerables y donde no se invierten este los 100 millones ni los 30 millones se invierten 2, 3 millones de pesos y le cambiamos la vida a un gran número de familias a niños porque todos saben que en esas colonias era imposible que entrara una patrulla eran las 11 de la mañana a las 12 de la mañana y estaban los jóvenes ahí consumiendo las sustancias prohibidas hoy ese era el ejemplo para los niños hoy tienen que irse más lejos porque ya ahí hacemos el circuito y entramos con las patrullas entonces hay calles hay obras que son que no tienen inversión tan alta con inversiones pequeñas pero que le cambiamos la vida por ejemplo te voy a decir la calle Corralejo la calle Corralejo es una se hizo el circuito la me lo he doblado con la Corralejo y toda para que haya un tráfico pesado pero te voy a decir por ejemplo el agua potable en el Guayabo esta estrada tenía más de 20 años este pidiendo el agua potable y con una inversión pequeña hoy tienen agua potable todas esas casas no simplemente aquí arriba hombre a cuantos metros está aquí donde colocamos nuestro nuevo Lucitas de Villanueva a cuantos metros estamos aquí 700 800 a un kilómetro del jardín una colonia que tenía 20 años 20 años y no tenía agua potable hoy tiene agua potable Lucitas de Villanueva y bueno tenemos que tratar de atender pues este todas las necesidades afortunadamente pues no hay recurso para todo verdad alguien puede decir y mi comunidad este faltó del pozo pues si porque los pozos se secan y hay que volver a hacer pozos nuevos queremos preguntarme doctor este periodo de estos dos periodos en los que fue toda la es es actualmente el presidente municipal cual cual ha sido tu obra más importante y cual es la que le hubiera gustado dejar como antecedente aunque aunque comenten yo creo que la obra más importante es cuando llegamos a la comunidad más vulnerable esas obras donde le llevamos fue la más importante cuando le llevamos el agua al guayabo de estrada con pocos pesos una necesidad que tenía 30 años y no se ocupó que hubieran 100 millones de pesos son las obras más importantes cuando atendemos al más vulnerable y son con inversiones pequeñas cual es una obra muy importante la jamacua una comunidad que tiene la sierra con colaboración de la ciudadanía se transformó por completo y nunca se hubiera transformado si ellos no hubieran participado y si nosotros no hubiéramos creado estos programas entonces son obras que realmente para mí se hacen muy importantes que nos faltó que me faltó a mí o que me hubiera gustado bueno un compromiso que no cumplí de campaña un compromiso de crear trabajos mejor pagados el traer un parque industrial al municipio que no tuvieran que irse a Salamanca Irapuato a otros municipios como salen todos los días lo vemos con tristeza que salen los camiones a las cinco de la tarde para regresar a las cinco de la mañana y el que llega a las cinco de la mañana se los llega para regresar a las cinco de la tarde y dejan las familias eso me hubiera gustado haber podido construir y cumplir esa promesa desafortunadamente llega Trump a los Estados Unidos bloquea las inversiones luego llega Andrés Manuel y asusta a los inversionistas y es cada día más difícil completar un parque industrial para que nuestros hombres y mujeres de Pénjamo pues pudieran trabajar aquí mismo y en lugar de invertir doce horas en el trabajo no lo invierten que solo invirtieran ocho horas yo creo que eso es algo que claro que siento que no lo puedo completar porque no logré conseguir el apoyo de la gente del gobierno del Estado y el otro gran compromiso miren el clamor de muchas madres de familia el apoyo para rehabilitar a sus jóvenes porque consumen sustancias prohibidas hicimos el proyecto teníamos este terreno pero hacía falta esa cantidad de dinero para construir un centro de rehabilitación para que le diéramos oportunidad a tanto joven que quiere porque miren no todos quieren permanecer en el consumo de sustancias hay jóvenes que se dan cuenta que están en un problema y quieren salir del problema pero sus padres no tienen su madre no tiene para este ingresarlos a un centro de rehabilitación algunos logran por ahí meterlos a los anexos que no son más que ahí no hay una real rehabilitación y bueno pues pero para eso tienen muchos muchos padres de familia claro que me hubiera gustado en obras poder construir esas obras que me hubieran gustado la oportunidad de sacar a algunas personas de ese donde están atrapados esclavizados en el consumo de sustancias prohibidas dice el dicho que pica más un ignorante que un ciego y en estos días de lluvia doctor en que las y los penjamenses nos gusta pelar allá para atrás de la cola de la presa pues se ven sobre todo bueno ya no nada más los jueves domingos sino hasta entre semana el montón de gente que van para allá y el otro día alguien comentaba si hay canijo que bonito pues trae esto hasta mira nada más ya con prácticamente caminos arreglados bonitos estos quién los salían eso se pregunta quién los hizo quién los hizo desde dónde esto esta es la carretera que va desde Pénjamo aquí todos lo vemos saliendo en los campos Juárez desde ahí empezamos por esa carretera hasta llegar donde se acaba la comunidad de Guamitino hasta ahí está trae una inversión volvemos a lo mismo es una inversión muy considerable una inversión que habla arriba de los 21 millones de pesos es una inversión muy considerable pero que le cambia la vida al coconoscle a la calavera a cocoritos a guanyetiro al volantil solo directamente pero de ahí seguimos el tigre y la presa del aguacate ¿verdad? potreillos del cerro todos los que han realizado por esas carreteras ¿no? bueno pues este es una inversión que se logró hacer en esa zona y que prácticamente si si es piedra ahogada en cemento que le da una vida muy grande y poco mantenimiento porque no es asfalto y que queda bonita la carretera pero además con una duración bastante buena ¿no? 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 no es asfalto no es asfalto no es asfalto no es asfalto no son no son tan tan este que afecten tanto a la próxima administración como en otras administraciones pasadas entonces ¿cuál sería el diagnóstico que nos pudiera dar de cómo va a ser esta transición y los retos que va a tener la próxima administración bajo las condiciones como queda en el municipio? si efectivamente son ciclos que cerramos y claro que yo por ejemplo me siento contento yo les decía estoy agradecido de la oportunidad que me dio los ciudadanos de estar al frente del municipio hoy llega al final un ciclo tratamos de hacerlo de la mejor manera este nos reunimos con el presidente electo con el licenciado Omar Gregorio el día de ayer donde acordamos ya y calendarizamos el proceso entrega a la recepción para que ellos tengan acceso a toda la administración y vamos sin detenerse la administración se dé ese cambio de la mejor manera ya que este bueno pues este yo tuve la oportunidad de tener eso es lo que yo les decía el primer presidente de tener una reelección y tengo la oportunidad soy el primer presidente que tiene dos periodos seguidos y le entrega la administración a un presidente emanado del mismo partido y yo creo que eso es lo que debe ser para él como presidente ¿no? tener su periodo tener su elección y entregarle a otro presidente del mismo partido yo creo que ese debe ser el objetivo de la administración que viene pero no me queda duda ¿eh? porque siempre el que viene es mejor que el que sale siempre es así en cualquier trabajo en cualquier lugar el que llega es mejor que el que va porque el que llega ve los aciertos y desaciertos del que sale y eso le da oportunidad pues de hacer esa reingeniería ¿no? y corregir los desaciertos que vio porque yo igual tuve asciertos como tuve desaciertos y bueno pues el que llega siempre debe ser mejor que el que sale yo creo que así nos queda muy claro en cualquier trabajo en cualquier lugar el que llega es mejor que el que sale entonces yo creo que él va a ser claro que va a ser mucho mejor presidente que yo el que viene pues vamos a vamos a ver que dice la ciudadanía y ya lo juzgará la historia a partir del día 10 de octubre y la ciudadanía yo creo que le por eso le brindó la confianza en estos dos periodos y queremos agradecer por su presencia por la habilidad y su tiempo ciudadano presidente y nos despedimos licenciado pues amigos vencamos a avanzar porque vencamos hacemos las cosas bien y de aquí nos vamos allá para la colonia san miguel porque mi presidente municipal va a entregar la urbanización de una nueva calle en aquella zona marginada de mi querido el lindo penca la calle manzanita vende y nos vemos presidente dejarte el uso de nuestras cámaras y micrófonos para que empiece un último mensaje primero agradecerles a ustedes licenciado maestro luis esta comunidad regional de estar con su auditorio segundo agradecerle a todos la oportunidad y como siempre yo les digo miren yo a mí lo he comentado yo no tengo ningún inconveniente en escuchar los comentarios de los ciudadanos si alguien me dice que he tenido desaciertos yo claro que me lo digan que me lo expliquen y yo reconoceré ese desacierto que ha habido yo siempre he estado dispuesto a escuchar y me gusta escuchar porque si no los escucho a los ciudadanos bueno pues como voy a corregir no entonces primero que yo sus comentarios agradables y como me los den cuando acuérdense cuando tenemos el programa este el alcalde este pregúntale al alcalde unos días hicimos un programa pregúntale al alcalde entonces bueno pues leíamos todos los comentarios no este como vinieran tenemos que darles vista y saber que el ciudadano es escuchado y bueno si él tiene esa percepción pues hay que respetarles ese punto de vista ¿no? si si él lo considera entonces yo no no me molesta aquí a los comentarios pero aún así yo hoy quiero ya que me dan la oportunidad algo que he hecho cada que voy a entregar una obra arrancar una obra cada que veo a mis amigos primero decirles gracias gracias por la oportunidad que me dieron primero de ser diputado ser presidente municipal volver a ser presidente municipal entregarle a un presidente de mi mismo partido todo eso yo les digo gracias de corazón a todos ustedes los ciudadanos del municipio y estaré eternamente agradecido por esa oportunidad que me dieron porque el día de hoy a la colonia que vaya tengo amigos y conocidos a la comunidad que vaya tengo amigos y conocidos y eso no tiene valor no hay forma de valorarse así que hoy les digo gracias por todo su apoyo igual me reitero a sus órdenes aunque solo me queden ya 29 días al frente de la administración bueno pues estos 29 días aquí en la presidencia municipal y después de estos 29 días sigo igual estando a sus órdenes de todos ustedes que tengan buenas tardes que Dios los bendiga a todos Luis pues agradecer al doctor y con muchísimas gracias por la atención pues no me restamos que agradecer el favor de su atención en una emisión más de este programa Polémica a nuestro lado del puente muchísimas gracias buenas tardes hasta la próxima